Después de casi 4 años de tener esta computadora, nunca la había formateado, nunca la había limpiado por dentro Y la verdad es que se veía demasiado sucia La razón por la cual me desapareció unos cuantos días chicos, después de mi actividad continua Fue porque tuve que reiniciar, formatear y limpiar mi computadora para que pudieran apreciar la belleza de esta misma Así que nada, si quieren mis render settings, si quieren que su Minecraft se vea como el mío Dejen 5000 likes y haré un video explicando detalle a detalle como hacer para que su Minecraft se vea de esta manera Bueno gente, estoy muy emocionado porque este es el primer video que grabo ya con una computadora formateada Para los que no sepan, pues las especificaciones de mi computadora están en la descripción Y a pesar de que todo me vaya más fluido, como que si siento la diferencia entre FPS y todo, compañero y todo aquí A ver, le voy a llegar, pero es que está campeando, es que la gente aquí se pone a campear y ya no sé ni siquiera yo que hacer con la vida Venimos de este lado, este otro compañero también estaba en la parte de aquí abajito Vamos a tener que llegarle porque está empanadísimo Y aparte, vean la armadura que tiene, incomparable a la armadura de quesillo Le matamos, le ha... Uy, wow, ¿qué? Yo no voy a opinar nada acerca de esos hits porque esos hits eran mortales Y bueno, algo que me gustaría demasiado es callarme, callarme en los duels Porque cuando hay duels quiero que vean la fluidez con la que me va el Minecraft en cámara lenta Quiero que vean cómo se ve de hermoso y precioso Bueno, digo que me voy a callar y no me callo, me voy a callar en el próximo duel porque si no... A ver, me callo, me callo Compañero Bueno, es que me callo porque si no, miren, la cámara lenta se escucharía algo así Así como que no tendría mucho sentido que ustedes me estén escuchando todo el tiempo Así, ¿verdad? Díganme en los comentarios si no les gusta cómo se ve, chicos Si no les gusta la resolución, los FPS, se ve precioso, todo esto Compañerito, usted no sabe que quesillo tiene recién formativa la computadora y va a tener que matarlo Algo que les quiero decir es que a pesar de que la computadora me va demasiado bien y me va muy bien de FPS y todo Sigo sin acostumbrarme a lo bien que va, o sea, es raro Y por cierto, tengo algo que contarles Hace una década, el día 11 de noviembre era el famosísimo Día de los Solteros en China Pero ahora, 11-11, se ha convertido en el mayor festival de compras en línea Cuya escala es comparable a la del Black Friday Pueden encontrar ofertas desde un 10, 20, 30 o hasta un menos 50% de descuento Es por eso que muchas personas de otras partes del mundo quieren elegir este mismo día para comprar esos productos Y ya que China es el mayor país fabricante y los precios siempre están muy bajos ¿Cómo podemos participar en el evento de Black Friday en China? Así que les presento Joy Boy Es una de las mayores agencias que les ofrece unos descuentos inimaginables Desde que se registran ya tienen un vale por 60 dólares Y estarían participando en un sorteo gratuito si es que se registran antes del 11 de noviembre Los premios varían desde un pedido gratuito, un regalo sorpresa, cupones sin límite, cupones de descuento completo y puntos Todos estos premios a los ganadores se les acreditarán antes del 12 de noviembre chicos Así que con Joy Boy puedes pedir muchos productos de Taobao en las fábricas fuera de línea y muchas otras plataformas Puedes pedir desde un mouse, un tecladito, una figura de anime, un celular, un Xiaomi, un Huawei Cualquier producto que se te imagine desde China Todo es muy intuitivo chicos, así que simplemente unos cuantos clics Seleccionas tu forma de pago, la logística, etc, etc Y lo único que toca es sentarse a esperar tu pedido Primer partida de Bedwars con una computadora sin mil kilos de polvo encima ¿Por qué se cae ese hombre? Bueno, aprovecharemos para quitarle la camita y para que en cuanto respawne nosotros nos pongamos pila Y respawneó antes de lo que pensaba Nos está haciendo Tim, yo no le puedo dar ningún hit Pero bueno, le voy a matar con un click por segundo, un click por segundo, un click por segundo Este click no le dio Y asesinado Si ustedes quieren que yo les dé un consejo chicos Para que sus computadoras fluyan muchísimo mejor y anden mejor Créanme que este es uno de los mejores consejos que van a tener ustedes ¿Por qué me sacaba volando? A ver, no, no alcancé a gilear Le mato, le mato Tiene protección y toda la cosa, eh Final kill Mientras cubro mi cama de una manera que ni siquiera sé cómo la voy a cubrir Porque no acostumbro yo a cubrirla Les explico que la mejor manera para que ustedes puedan tener su computadora más fluida Es formateándola chicos Formatenla, reinicienla Si no saben cómo hacerlo, busquen tutoriales Hay millones en YouTube, es facilísimo Compañero rojo, le recomiendo que formate su computadora Porque con la computadora que me cargo posiblemente y le matemos No, me voy a hacer doble daño por caída Espero no me mate Espero no me mate Espero no me... Uy, me quedan dos corazones, buenísima Ahora lo que voy a hacer es intentar llegarle rápido Porque él está casi al lado de mí No sé si Switchle es exactamente la que está al lado ¿Qué? El compañero ahí viene Nos está poniendo doble TNT Me voy a cubrir porque si no me van a sacar volando las TNTs Lo cual no ocurrió, lo mato Y este momento ya es de tensión chicos Porque solamente queda el rojo Bueno, queda otra persona que es el amarillo Pero el rojo no se ha dado cuenta de que le quitamos la cama Y aparte va casi full diamante Yo no sé de dónde agarró la esmeralda para ir full diamante No, me va a intentar quitar la cama Yo le llego rápido Le doy un hit, le doy otro Lo tiré, sí lo tiré No me acordaba que el amarillo tenía un nick de quesillo No me acordaba Se llama quesillo de untar Así que voy a hacer como si él fuera quesillo real Y como si yo fuera un quesillo... Bueno, no un quesillo falso Porque él exactamente no ve mi nick Así que voy a hacerme pasar como un suscriptor, ¿sabes? Mira, me está intentando pegar Yo no le quería pegar Pero pues él me está intentando pegar Le intento matar Y tiene obsidiana La obsidiana va a ser muy tardada de quitar Pero bueno, compañero, quesillo de untar Usted no le hace frente a quesillo normal ¿Por qué? Porque usted es malo Es malo con su suscriptor Le voy a poner Mándame un saludo A ver qué me pone No me escribe nada, ¿eh? Como que no lee el chat ni nada Le puse que si nos podemos tomar una fotito Y me pone que vale Esto es increíble, gente Le voy a escribir si es el real Para ver si se está haciendo pasar por un real O bueno, por quesillo real O sea, por mí o no Oye, pero ¿cómo tienes la cama sin cubrir? No estoy entendiendo nada de lo que está pasando Me intenta matar Me intenta pegar ¿Le mato o no le mato? Es que no sé Siento ternura Esto es increíble, gente Me está poniendo que entró con un smurf Que un smurf es una cuenta secundaria Así que creo que si se está haciendo pasar por un quesillo pues real Le pongo Ah, ok, ok Entonces le voy a ponerle que por qué no entró con su cuenta normal Pone que no sabe Esto es increíble Voy a quitar la obsidiana y le voy a dejar ganar Pero necesito que vaya hacia mi isla Porque si no va Se salió de la parte ¿Qué pasó? No, no entiendo Su último mensaje fue un no sé Increíble la gente de Bedwars Que se hace pasar por youtubers, gente Pero bueno Aquí en Skywars como que es más tranquilita la cosa Uy, es que la fluidez es hermosa Y miren Me cae un mes Porque quiero que vean La fluidez de la partida Más o menos No sale una fluidez tan bonita Pero de que se ve hermoso Se ve hermoso, ¿no? Ah, y encima aquí había un compañero en la parte de atrás Como que esperó a que nos estuviéramos matando Y ya cuando vio que nadie estaba vivo Y que quedaba un último sobreviviente Pues empezó a aventar huevazos Compañero Los huevazos no quitan vida Le comento que los huevazos no quitan vida Aunque yo también le voy a tirar huevazos Va muy lagueado Compañero Compresión internet Porque anda en Arnia Este compañero se va a poner a campear Lo que voy a tener que hacer Es una técnica pro player de Bedwars Así que Señorcito va a salir volando A ver ¿Se muere por el daño por caída? Ah, sí, se murió Y el último también anda con árbol Así que, bueno No con árbol Sino que campeando en un árbol Le tuve que llegar con la misma técnica La del TNT La del saltito La del brinquito Compañero, lo mato Ya es el último, ¿verdad? Dime que sí es el último Nice, ganamos la parte Es que las Skywars son más frenéticas que Bedwars Y es que si se dan cuenta O sea, el Bedwars es como más lento De hecho Bueno, ahorita no Porque el compañero ya fue hacia la parte del diamante Aunque se regresó Y le dio tiempo de ponerse protección Puedo ver si lo puedo ganar ¿Tiene protección? ¿Le gano a Azulito? ¡No! Segundo intento contra el Azulito Azulito Pitufito ¿Lo matamos? Ahí está Aquí le agarramos el combo Le gano ¡Uy! Me queda medio corazón Tenía solamente dos diamantes Así que mínimo me voy a poner protección Y miren chicos La verdad No sé cuál sea la estrategia De los demás youtubers Pero al menos la mía No, bueno No, no es esta Pero mi estrategia Para grabar chicos Simplemente es callarme Grabo tal vez un minuto Me callo dos Grabo apenas un minuto Me callo otros dos Y hagan de cuenta que es muy raro Porque normalmente las partidas de Bedwars Como no tienen tanto dinamismo O tanta frenetismo O como sea que se le llame Pues en lo personal Tienden a ser partidas más aburridas Y es como que tengo que tener más tiempo callado Obviamente las partidas de Bedwars Pues duran cuatro o cinco veces más Que una de Skywars Y miren Se andan peleando por ahí por el chat Este Azulito Compañero Azulito Ay, ya lo matamos Increíble Pero no fue Final Kill Quiere decir que todavía tiene cama Yo pensé que yo no tenía cama Voy a tener que gilear Y el Azulito se estaba peleando por ahí por el chat No sé con quién Pero a ver si le podemos matar Es que la gente se pone a pelear allí en el chat Como si fuera un Kinder Uy, 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 grisecito Díganme que les doy un hit Ahí está Nice Como me hice daño Porque ahí lo voy a Uy, casi me No, yo pensé que me iba a sacar volando Tiene mil Fireballs Y es que la cuestión es que Ya va full diamante Va full diamante Pero aún así lo matamos Y miren Tal vez no se dieron cuenta Pero hice un corte como de un minuto Así que En el minuto que pasó Yo agarré cositas importantes Una vez no lo puedo creer Le quitamos camita No sé si vaya a huir Ay, se desconectó de la partida ¿Por qué? No lo entiendo Y es como que la mayor parte De las partidas de Bedwars Es como que eso Esperar Aburrirse un poco Es que la magia que tiene El grabar a esta fluidez Es hermoso Miren, de este lado Otro compañero Que no sabía ni siquiera Lo que estaba haciendo Le doy un hit Un cañazo Ahora de este lado No, se cayó ¿Por qué se caen? Yo quería muchas kills Es que a mí lo que me gusta De Skywars Es como que Hacer la mayor cantidad De kills o asesinatos Por ejemplo Compañerito Dígame por favor Que es mi tercer kill Mi tercer kill Hermoso Es que me gustaría demasiado Que me dijeran en los comentarios Si les encanta esta fluidez Con la que se está grabando Si les gustaría que todos los videos Fueran así Saben que el paquetito de texturas Lo tienen en la descripción Pero las settings Que estoy usando ahorita Pues son distintas A las que Bueno, un tanto distintas Así que Si quieren que haga un video De cómo hacer que su Minecraft Se les vea así Una segunda parte Pues puedo subirla Sin problemas Matamos a este Uy, casi se calle Bueno, se cayó Pero mínimo me contó la kill Ay, gané la partida Es que las partidas En Skywars Últimamente se me hacen Un poquito sencillo No, pero no tan sencillo Como Uy, no No, no, no Me va a quitar la cama Yo le quité la cama Voy a boidear Boideo, boideo, boideo Sí, sí me da tiempo Mírenlo Ahí viene el joven Como que se quedó Sin saber qué hacer El problema es que él tiene Exactamente bloques Yo no tengo bloques Uy, me puede meter combo Le meto combo Me mete combo No, ahí está Media hora más de tiempo callado Tiempo silenciado Ya no tenían cama Y algo que sí me he dado cuenta Es que la jugabilidad De las personas últimamente Ha cambiado demasiado chicos Porque hace un año No era la misma jugabilidad Que tenían las personas Quitamos la lanita Quitamos camita Y quitamos virita Al amarillito Amarillito Uy, me dejó a medio otra vez Les juro que a veces Yo no entiendo Uy, no, no me digas Que tiene otra fireball Les juro que a veces No entiendo Cómo las personas Se le pueden pasar Campeando en sus islas Es que hay muchas veces En las que las personas Lo único que hacen En sus partidas Es esperar a que les lleguen A sus islas Y es como de ¿Por qué juegan minecraft? Si lo único que quieren estar Es parados Pero bueno Ahora sí pilotas Porque viene este compañero gris Compañero gris Le puedo matar Creo que sí le mato Creo que sí le mato Le doy hit Ahí está, buenísima Como ya es la final kill Tengo que ponerme pilas De que no me tiene De que no me ha ganado Porque él todavía tiene cama Y yo no tengo cama Así que voy a tener que matarle Voy a tener que llegarle Tengo fireball Uy, casi me caigo Casi me caigo en ese bloquecito Voy a gilear tantito Porque si me ve Me mata Voy a poner TNT Le mato Porque creo que se quedó AFK Sí, se quedó AFK ¿Qué está escribiendo? ¿Por qué escriben en Bedwars? Miren, no sé si quitarle la cama Se la quito Se la voy a quitar Porque ya quiero ganar Porque estas partidas fluidas Estas partidas frenéticas Las tiene que ganar Un quesillo Hermoso y precioso Como yo Y es que Se queda haciendo team ¿Por qué me hace team? Voy a ponerle mil de TNT Y a ver qué hace Se quedó sin hacer nada Esto es increíble Ay, encima me huye No, pero encima Terminamos matándolo Es que ese era el destino ¡Vamos!